muy buena gente sobre la 21 y estamos un día más con el black market si el black market hace muy poco hubo una subasta y mucha gente no comprendió cómo era el tema de la subasta estaba acá mismo y te ponían el tanque que está en su hasta que un crackler kgf de las gran final y te decía que el mínimo de para poner era de 3 millones la mayoría parece que puso 3 millones porque incluso hubo gente que me contaba en mi facebook que ganó el tanque con 3 millones y medio de créditos estamos hablando no estamos hablando de otra cosa que de créditos yo puse 6 millones de créditos para volvía dar más que nada nunca pensé que iba a llegar a ganarme el tanque y me gane el tanque me quise cortar uno más el otro pero bueno me gane el tanque no lo tenía así que en algún momento va a haber una radio de cómo se juega de todo porque muchos dicen que es un tanque malo realmente estuve jugando hace muy poco con el bk7501k es excelente tanque el chryslerk ya lo había jugado pero su versión sin el logo de las grandes finales ahora con el logo de las grandes finales es como un poco más más vistoso digamos bien algo que tengo que contar gente es que de ahora más el último tanque que salió con horario cambiado es la left que estamos viendo acá no pero acá esta left fue el último tanque de black market o de mercado negro que salió con un horario de zafado desfasado perdón ya saben todos que hubo unos problemas con wargaming nenea que salió black market y sale más tarde para todo el mundo sobre las nueve de la noche y ahora 7 de enero lo acaban de cambiar a que hoy a la mañana tuvimos la venta de esta de la left 18 v2 y ahora vamos a tener a la una de la tarde de argentina una nueva venta de black friday black market perdón black friday bien queda unos pocos minutos y ya cambia él el tanque que va a estar el mercado negro me estaría bueno una cuenta regresiva así por lo menos no tengo que hacer tiempo diciendo huevadas y bueno vamos a ver qué onda que sale realmente ahora está al mismo tiempo en todos los servidores y cuál es la próxima hora del mercado negro y la una una y media de la mañana casi dos de la mañana ya va a estar el próximo tanque honorarios argentinos los horarios oficiales están cada uno en su servidor así que lo único que van a tener que hacer es cada vez que estén jugando ingresar al juego y ver acá que dice recibir algo nuevo a tal hora simple siempre están a las mismas horas una de la tarde de argentina una de la mañana aproximadamente de argentina que bueno son otros horas ahora no me los acuerdo pero era un poco más temprano para méxico por ejemplo ahora creo que con méxico tenemos tres horas de diferencia entonces son las 10 de la mañana aproximadamente así que calcula la diferencia ahora para chile y uruguay no hay diferencia ahora se caen de reza los muchachos son las mismas horas que nosotros por otro lado muchos dicen no pero cómo hacer en rusia que se lo ponen a la mañana temprano si se lo ponen a la mañana temprano para rusia son las 7 de la tarde después lo tiene a las 7 de la mañana e incluso atrasaron el restart de los servidores para lo mismo pasa con europa españa por ejemplo tiene las 5 de la tarde después tiene el otro mercado a las 5 de la mañana no me quiero imaginar asia debe tener unos horarios de una de la mañana una de la tarde como nosotros pero cambiado por ejemplo japón hay 12 horas de diferencia y realmente está bueno en el sentido que la mayoría podemos no podemos especular más que qué carajos el black friday si estar 180 mil pelotudos ahí intentando comprar un tanque que no sabemos cuál es o directamente pasará que muchos estamos esperando por el tanque y ya sabemos qué tanque es entonces compramos oro por anticipación o juntamos créditos por anticipación yo creo que wargaming no quiere absolutamente eso yo solamente ahora me voy a comprar algo si es que está por oro porque tengo muy pocos créditos así que no creo que poder comprarme nada mala suerte pensé que la mayoría iba a hacer ofertas mayores a 6 millones de créditos y no hicieron mayores a 3 millones y fuimos muy pocos así que me lo gané debo haber sido de los 20 mil jugadores que se ganaron el crasher k debo haber sido uno de los 100 de arriba de todo o sea así de triste gente si quieren un tanque tienes que poner buena guita o si no lo pierden con los bonos pasado algo más o menos parecido mucha gente poniendo muchos bonos en los demás tanques pero se olvidaron de poner bonos en él el shift en algunos ganaron el shift en por ocho mil bonos mientras que yo me intenté gastar 15 mil bonos en el 121 b cuando estaba el evento de las clan world ahora va a volver el evento de las clan world y vamos a pelear por 600 tanques vamos a ver qué es lo que pasa cuántos bonos cada uno va a tener que gastar seguimos a la espera de que cambie el mercado negro ya tiene que cambiar esta mierda honestamente tiene bastantes problemas el mercado negro con lo que respecta a a cambios desfasajes qué carajo no puede ser que sea otra vez la lef enserio wargamin vas a dar dos veces la lef esto es imposible nada chico no puede ser no puede ser nada no puede ser nada no puede ser hablan tenemos ccoo si no puede ser estupear no puede ser su 76 y es un ruso premium yo lo tengo así que se vende una sola vez en la región de rusia en 2014 y después no más a ver andamos texto 15.000 de oro y hay 5000 piezas en el server ruso no entiendo por camino me cambió absolutamente nada en el server na bien el mercado negro yo hasta aquí hay algo sobre la alborada industrial vamos a ver qué onda si actualizaron algo sí 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 ya lo cambiamos es su 76 y es el tanque que está en el black market me parece raro que no me haya salido a ustedes mismos lo vieron me cambió el horario pero no me salió el tanque aunque yo ya lo tengo así que no me preocupa bien es un tier 3 vale el tier 3 no es un tier 5 porque tiene 3 yo tengo como tier 5 en mis recuerdos bien vamos a hablar un poco de alborada industrial ya que estamos a ver qué onda qué es lo nuevo nota actualmente el mapa global está congelado pero ya pueden comenzar a planear sus estrategias además las mecánicas de nuevo evento el taller en módulos experimentales están disponibles para su predisod... oh los módulos experimentales van a ser acreditados en 13 para más bien les recuerdo esto debido a la modificación de la fecha de lanzamiento del evento decidimos incrementar la cantidad de vehículos de recompensa en 150 wow boludo gracias wargaming se pasaron un montón realmente porque no me dan 500 tanques más que les cuesta 500 tanques más 150 nos retrasaron todo y éste hicieron honestamente febrero es un desastre nos metieron el desafío de los tigresitos contra los dragones nos metieron el black market en el medio sabiendo que nosotros estamos gastando créditos a los pavotes de tirries nos meten el black market y después de todo esto donde casi vamos a estar secos de créditos nos meten una clan war para los que vayamos a jugar las clan war nos das solamente 150 tanques más en total 3.150 tanques y esa es su disculpa sobre perdón tuvimos que atrasar todo porque nos atacaron y somos así realmente guardame estará bueno que sean más tanques no tan pocos 3.500 tanques creo que hubiese sido ok aunque quizás me hubiese quejado igual que se yo no tengo idea cuánta gente participa en las clan war actualmente de 20.000 capaz que participe la mitad 10.000 y esos 10.000 cuántos estarán activos todos los días no tengo idea pero bueno son 150 tanques más ok gracias pero realmente no sé en vez de tanques hubiese estado bueno que para estas fechas ustedes digan bueno el costo de jugar en tier 10 va a ser menor por lo menos los que jueguen en clan war por lo menos queremos eso así podemos ser más competitivos y hay muchos latinos muchos jugadores no juegan clan war por no gastar créditos así que world thanks un poco media pila con esto porque si no siempre compiten los mismos 5 aparte ya están hechos en grupo de amigos y no está copado bien gente con respecto al black market ya no está más adelantado o atrasado del resto de los demás tanques de los demás mercados en europa todos hacia europa asia rusia en norte america sale al mismo tiempo este tanque así que tengan en cuenta que ya no pueden especular más este tanque vale la pena cuánto estaba 15 mil de oro no no vale la pena por ese precio no lo vale a menos que nosotros nos hayan puesto otra cosa pero no esto es de acá esto es de américa por ese precio a menos que esté mucho más barato no vale la pena el tanque más o menos bien gente nos vemos en la próxima sobre el 21 y como siempre si no lo estás suscrito a mi canal siempre es de gran ayuda y mucha más ayuda es que me dejes tu like así seguimos haciendo estos vídeos día a día mientras que ahí pasa uno vendiendo nos vemos hasta luego